¡Hola, hola amigas y amigas! Estoy súper emocionada, ¿se nota? Súper contenta porque hoy es otro video de mascarillas. No sé si vieron el pasado para que sepan de qué se trata esta serie, toda la introducción, el objetivo y todo. Les voy a dejar aquí la tarjetita del primer video de mascarillas de papel libres de crueldad y también veganas. Así que vamos a empezar con esta que me acaba de llegar, estoy muy emocionada. Esta mascarilla de silicón. Vamos a ver si funciona o no. No le entiendo muchas cosas porque dice que actúa como un envoltorio previniendo que el líquido humectante se evapore. Dice que viene con ganchos para colgar en las orejas, aunque se retiren las manos es difícil que se mueva. Cuando se pone al entrar a la bañera quedará humectante. Máscara de silicona. Vamos a abrirla. ¿Y se las enseño? Bueno, dice con orejeras para evitar descoloraciones de la mascarilla al moverse. Cuando se entra en la bañera utilizando este producto se puede utilizar también como una máscara de vapor. No tiene su olor peculiar de jebe. ¿Qué es jebe? Pues está hecho de silicona. Se puede lavar y usar repetidas veces. Sí, no es desechable. Es para usarse mucho, mucho tiempo. Colocarse en las orejeras y si las siente demasiado justas, cortar por la línea de corte superior. Probarla primeramente con la línea de la parte interior. La elasticidad de las orejeras mejora. Temperatura mínima de uso, menos 20 grados centígrados. Por supuesto que sí. Cuando se utiliza directamente encima de la piel, quitar el maquillaje del rostro y entrar en la bañera. Nota. Es efectivo cuando se utiliza mientras se entra en la bañera. Colocar este producto ajustando en la posición de los ojos y la boca. Retire la máscara después de aproximadamente 15 minutos. Estimula la transpiración con el propio calor del cuerpo. Y es todo lo que le entiendo porque lo demás está en japonés. Es de la tienda Daiso. No sé qué nombre es porque no le entiendo. Y aquí está. Choco, chachón. Tarán. Esta es la mascarilla de silicón. Que como vieron, lo que leí hace rato dice que se puede usar directamente en la piel o sobre mascarillas de papel. Que ese va a ser el fin y el objetivo de este video. ¡Jujuy! Ok. Y la mascarilla que vamos a utilizar juntos en este video es de Alba Botánica. Que se llama Fast Fix Sheet Mask de Camu Camu Antiarrugas. ¡Jajay! Hipoalergénica. Ok. Vamos a abrir por aquí abajo la mascarilla de silicón. Aquí está. Es la primera vez que la abro enfrente de ustedes. Efectivamente es de silicón. Como pueden ver, si es que las luces lo dejan ver. Viene amarrada de atrás, como ya les enseñé hace rato. ¡Qué emocionante! Estoy muy emocionada. ¡Qué padre! Me encantan estas cosas. Y así como queda. ¡Jajay! Y obviamente tengo mis manos limpias. Que aunque después de haber abierto este paquete, quién sabe quién lo envolvió, quién sabe quién lo cerró. Mejor me pongo antibacterial. Esta mascarilla que dice que es nueva de Alba Botánica. ¡Ay, qué rico huele! Contiene una sola mascarilla. Vamos a ver si no necesitamos tijeras. Espero que no. Vamos a bajar el producto para no romper la mascarilla de papel. Con muchísimo cuidado hay que abrirla. ¡Ay, huele riquísimo! Ya saben, como siempre les voy a dejar toda la información allá abajo en la cajita para que la abran. Porque a veces me preguntan muchas cosas en los comentarios que ahí están en la cajita de información. Así que ábranla. Ok. ¡Ay, huele deliciosísimo como a uva! ¡Ay, qué rico huele! Ahorita que me pongan la mascarilla les voy a platicar lo que esta mascarilla proclama. Y despacito vamos a abrirla. Está bien humectada, así que no la quiero romper. Me acabo de salir de bañar. Hoy es mi día de spa. Mi día de spa en casa. De mimarme, de chiquearme, mi noche de rutina, de cuidados de la piel extra con un plus como este. Estoy fascinada cuando llegue este día, es lo máximo. Me duele muchísimo, muchísimo la garganta. Ya el resfriado lo logré controlar, pero la garganta, ¡híjole! Me duele bastante. Lo que pasa es que el fin de semana me fui a mi casa. Y, bueno, a casa de mis papás, que es mi casa también. Y saliendo del mar, nada más me medio sequé. Pero me quedé haciendo castillos en la arena con mi sobrina. Y pegó el viento. Y yo con el cabello mojado, toda mojada. Así que caché un resfriado. Ok. Aquí está. Ahí está. Vamos a irla poniendo poco a poco. Y voy a tratar de subir un poquito más. Aquí como que el pliegue se dobló. Pero vamos a tratar de desdoblarlo. Ahí está, que abarque todo. Como les digo, traigo el cabello mojado. No sé si se nota. Tiene los orificios un poco pequeños. Pero sí vamos a tratar de lograr trabajar con él. Está fría, 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 fresca. Y, ay, que no manchen. Se quiere ir el calor en esta ciudad todavía. Pueden creerlo que está 45, 43. Qué bárbaro. Está infernal todavía. Ya, ya que va. Ya me enfado este calor. Y se seco, seco como la... Mother. Perdón. Cubriendo ahí en cada parte. Y que absorba la piel. Todo esto. La mascarilla de silicón que va encima. Qué emoción. Qué emoción. Como ya saben. Si vieron el otro video, me lo bajo hasta el cuello. Tengo producto en los dedos. Y ahí está. Las patas de gallo, porque para eso es. Aquí también. Ok. Está un poco tensa la mascarilla, pero está buena. Vamos a ponernos ahora la de silicón. Y parezco momia de Guanajuato. Ay, qué emocionante. ¿Por qué estoy tan emocionada? Y no lo puedo reflejar porque no me puedo reír mucho. Ándale. Ni voy a salir con mis perros porque se van a poner una asustada. Ahí está. Qué tal, eh. Sí está un poco justa, eh. Pero como hay de silicón, creo que sí da de sí para las personas que tienen la cara más grandecita que yo. Ahí está. Obviamente se tiene que enjuagar después de esto porque le va a quedar el producto también en la mascarilla de silicón. Voy a tratar de hablar lo mejor posible. Pero ahí está, chicos y chicas. Bueno, engranadísima la Cristi va a dejar esta mascarilla por media hora. ¿Por qué? Ya les expliqué en el video pasado. Dice, cuando tu piel... Se lo voy a traducir al español. Cuando tu piel necesita un levantamiento, es tiempo de la mascarilla Fast Fix Anti Wrinkle Sheet Mask de Camu Camu. Con cocoa y cafeína van a combatir la buena pelea para ayudar a tener firmeza. También atacar esas líneas tan enfadosas. Ay, sí, las odio. Y las arrugas. No tengas miedo si alguna vez puede como... No, es cierto, como un cosquilleo, como arder, dice, mientras funciona. Eso es una buena cosa. La mascarilla está hecha de fibra sustentable y natural. ¡Qué fascinante! Ok, dice, para usarla, límpiate el rostro y sécalo. Con muchísimo cuidado, desdobla la mascarilla y aplícala a la cara. ¡Listo! Ajusta alrededor de los ojos, nariz y boca. Y sobre otras curvas. ¡Listo! Déjala hasta 15 minutos. Remuévela, finalmente, y tírala. Masajea generosamente y gentilmente el producto remanente, que es el serum, en toda la piel. ¡Chin, chin, chin! Los ingredientes. Ok. Agua purificada. Sábila. Jugo de sábila. Coco. Glicerina. Agua de coco. Café arábica. Extracto de café. Fruta mirciaria. Dubia. Extracto de la raíz del ginseng panax. Cocoa tebobroma. Es un extracto, dice. Vitis vinífera, que sabemos que es la uva. Que es el extracto de uva. Tiene como conservante fenoxetanol y potasium sorbate. Está bien. Y es certificada orgánica. Puros ingredientes orgánicos. Es que no estaban viendo mi mano que la tenía aquí abajo. No colores artificiales. No fragancias sintéticas. No parabenas. No falatos. Ni sulfatos. Ok, chicos y chicas. Voy a dejar pasar media hora. Me voy a relajar. Me voy a tomar un tecito para mi garganta. Tal vez lea un poco. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Bueno chicos y chicas Ya pasaron un poquito más de media hora 34 minutos Y Aquí en la parte de en medio Si siento como venía doblada La mascarilla de silicón Que se despegó un poquito de la frente Siento la mascarilla de papel seca En todo esto alrededor de los ojos Y alrededor de los rayos también Quiere decir que si penetró bastante bien Y pues aquí como pueden ver También se despegaba un poquito Y ahora si vamos chicos y chicas A quitarnos la mascarilla de silicón Me siento como Luchadora libre Lucha libre Masca de lucha libre Ay si descansó un poquito mis orejas Vamos a quitarnos esto Ay también me dio calor Y si pues totalmente tiene el producto Ahorita la voy a enjuagar con agua templada Y a lo mejor con un poquito de jabón de Dr. Bronner's Y pues si como pueden ver aquí ya está Se quita la mascarilla Aquí abajo también Ahora vamos a quitarnos la mascarilla de papel Está la piel un poquito roja Espero que se alcance a ver Para que puedan ver con claridad Como es que me quedó Por lo apretado Espero que sea Decía en la mascarilla Que iba a sentir una sensación Como de cosquilleo Pero no sentí absolutamente nada de cosquilleo Ni ardor Ni que la cara se me calentara O no sé Alguna sensación Diferente O anormal A Como si no trajera nada ¿No? Bueno esta si la vamos a tirar Lo que voy a hacer Me voy a A poner Un poquito De lo que haya aquí De serum De residuo En la mascarilla Que fue Pues si Bastantito Ah Que rico huele Con la palita De Real Techniques Y voy a quitar Lo que haya de residuo Aquí Que es bastante Y me lo voy a poner Primero que nada En el cuello Porque me interesa mucho El cuello también Es bien fácil Notar la edad De una persona En el cuello Y en las manos Me voy a poner bastante Aquí en el cuello Y lo voy a esparcir Pues mejor Metemos así A la brava Las manos Ya saben que Al final de esta serie De videos Les voy a dar Mi reseña O conclusión De cada una De las mascarillas Que sentí Cuáles fueron Los efectos secundarios Que no sentí Y todo ese show Aquí Dorso de la mano Que sigue siendo La cara roja Espero que No sea una alergia O sea una reacción secundaria Como yo les digo Al final de esta serie Yo les voy a platicar Qué pasó Y qué opino Sobre cada mascarilla Una por una Y pues voy a ver Qué pasa De verdad Yo sé que Hay mujeres Y hombres Que tienen días Bien bien ocupados Una vida Con muchísima actividad Sin descanso Pero si te aconsejo De todo corazón Que te tomes Aunque sea Media hora Para consentir A tu piel Para consentir A tu rostro Obviamente Siempre aconsejo Que de adentro Hacia afuera Te cuides Pero pues también Es importante En tu exterior Acuérdate Que la piel Es el órgano Más grande Que tenemos todos Y hay que cuidarlo De verdad Así que Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Síganme por las redes sociales Ya saben Suscríbanse a Cristi y Lazy Si no lo han hecho Que nada más Te va a tomar Un segundito De tu precioso tiempo Y aparte Es gratis Mucha vida